¡Suscríbete al canal! ¡Feliz tarde! Vengo a demandar a la madre de mi hijo por las visitas, el régimen de visitas. ¿No está viendo a su hijo? No. ¿Desde cuándo? Ni hablando con él, ni viéndolo, ni nada. Toda la información que ha recibido de mi hijo es por el jardín infantil o por otras personas que son cercanas. ¿Y desde cuándo que está con esa imposibilidad? Desde el 31 de octubre del 2020. ¿Va a nacer dos años? ¿Un año y medio? Algo así, sí. ¿Y le han dado alguna razón, alguna explicación? No. ¿Y hay alguna explicación, doña Fernanda? Sí, efectivamente, él es el papá de mi hijo y en esa época, yo vivo en otra ciudad. Y en esa época me contacté con él porque había encontrado un trabajo, después de yo haber estado un tiempo sin trabajo. ¿Cuánto tiempo que están separados ustedes? Más de tres años. ¿Y el niño qué edad tiene? Tres años. Ah, chiquitito. Sí. Ya. Entonces, siga. Lo llamé a él para, porque él siempre ha dicho que quiere ser un padre presente, tener vínculo con su hijo, y en esa instancia lo llamé para decirle que yo estábamos en pandemia, había encontrado un trabajo y se me dificultaba jardín infantil y cuidado con el menor. Era la instancia como para que él se hiciera cargo del niño y tuviera vínculo. Y él aceptó, fue, y alcanzó a estar como una semana. Después me dijo que él se tenía que venir a Santiago a trabajar porque él pinta cuadros, es artista. ¿Y son ciudades muy distantes? ¿Santiago y la otra ciudad cuál es? Sí, es como la serena. Ah. Ya, o sea, no es como para ir y venir en el día. Claro. Y en ese minuto le comenté que está bien, que era entendible que él fuera a trabajar, pero tampoco se hacía así de un momento a otro porque era un día viernes y yo el lunes tenía que volver a trabajar. Que me parecía correcto que él me ayudara por último a buscar una persona, que él se quedara con la persona una semana, viera cómo era el vínculo con el niño y después se fue. ¿Y esta par de semanas se trasladó con todo a vivir a la serena en el fondo para poder estar con el niño? Claro. ¿Y estaba en una casa distinta a la suya? No, yo lo acepté en mi casa. ¿Estaban viviendo juntos entonces, en la misma casa? Sí. Y él se quedaba cuidando al niño cuando usted salía a trabajar. Pero él le explicó en ese minuto que iba a ser algo temporal o en un principio cuando se fue podía hacerlo definitivo. ¿Hablo yo? Sí. Yo podría haberme incluso quedado más tiempo, sobre todo porque en esa época estaba muy cerca a salir la entrega del 10%. Yo teniendo plata en la serena me puedo quedar, no tengo ningún problema y ella lo sabe, pero yo no me vine por ese motivo. ¿Y por qué se vino? Porque ella me agredió con el hijo en brazos. ¿Por séptima vez? Era la séptima vez, pero esta vez yo me vine y no lo acepté porque tenía a mi hijo en brazos, esa vez. ¿Ella lo agredió a usted? Sí, siempre me ha agredido físicamente y ese día yo la volví a acusar a su mamá, diciéndole, oiga, a su hija de nuevo me volvió a pegar, le voy a decir, por favor, que no me pegue con el hijo en brazos porque yo ya había aguantado. O sea, nunca, menos con el hijo entre medio. Sí, pero pensé que sería brudente, no sé, porque yo otra vez ya había tenido problemas con ella, donde le advertía, estaba en su guata, y le advertía que estaba repitiendo la historia de su mamá, también me golpeó. Ese día yo no la acusé a los carabineros, la acusé a su mamá, pero hoy día la mamá cuenta la misma historia que cuenta ella, por lo tanto. ¿Y esa fue la razón del término de la relación, las agresiones? No, yo ya había terminado con ella y yo terminé por otros motivos que tienen que ver con cómo es ella con las personas que son su pareja. Y eso no solamente lo puedo decir yo, lo puedo decir incluso el que también convivió con ella cuando era niño. Antonio. Sus ex parejas. Sus ex parejas. Antonio. ¿Tiene algo que decir usted, don Antonio? Bueno, buenas tardes. Bueno, esta conducta que tiene Pablo es típica en él. ¿Cuál conducta? La conducta de la victimización. Cuando él le cuenta o le dice que por el motivo de que mi hermana lo agredió, se fue, o las múltiples veces que lo agredió, lo cual eso es falso. Creo que en la realidad han sido dos veces que efectivamente hubo una agresión, pero yo sin ánimo de justificar la violencia, también estoy en contra de eso, sobre todo en una relación. Creo que responde, esa violencia o esa respuesta de mi hermana responden a cómo él la trataba. Lo típico, el típico caso del hombre que desnosta a su pareja, la limita o la menosprecia. En esos arrebatos de desesperación o de angustia de mi hermana ocurrieron esos dos eventos. Y esa conducta que él refleja de victimización lo hace siempre. Siempre. Cuando me incluye a mí en su ejemplo, no sé por qué lo hace, yo efectivamente, como cualquier hermano, tuvimos problemas. Cualquiera en esta habitación que tiene hermanos tuvo problemas, peleas o discusiones. Eso no amerita bajo ningún caso en argumentar o en respaldar lo que tú estás diciendo. No sé, tú eres igual de mentiroso que ella porque ella me ha agredido más de dos veces, como dices tú. Eso es así, es cierto. Lo puedo decir yo como testimonio o veo las conversaciones donde están escritas todas esas veces. Ahora, discúlpeme, ¿por qué está hablando él? ¿Por qué no escuchan el testimonio de ella? Sería súper bueno que una psicóloga escuche cómo se comunica, cómo se expresa. ¿Tiene algo que decir usted, señora, respecto a la acusación que está haciendo el padre de su hijo? Sí, que en verdad es absolutamente, si bien tuvimos muchas dificultades en nuestra relación de pareja por temas de convivencia, fue netamente porque él es una persona que estaba constantemente mirándome menos, diciéndome no eres capaz de hacer nada, todo te lo hacen, siempre estás traspasando tu responsabilidad a otra persona. Es verdad que en dos ocasiones se produjeron actos de violencia de mi parte, pero... ¿Y la última con su hijo en brazo? La última con mi hijo en brazo, recuerdo que fueron discusiones de... Él, yo lo recibí en mi casa y constantemente en ese minuto me criticaba todo. La hora que el niño comía, qué es lo que le daba en la comida, que si estaba prendida la tela o estaba apagada, si mi sobrina hablaba mucho y se produjeron discusiones complejas en ese momento en que estaba hasta mi sobrina presente y de ahí yo le dije, ¿sabes qué? Lo más sano es que si tú quieres volver a ver a tu hijo, vengas a verlo, tú ves dónde te quedas, me avisas cuándo vienes, cuántos días va a estar y lo coordinamos así, pero yo no lo recibía más en mi casa. ¿Y por qué cuando empezamos a conversar me dijo que usted le había dado la oportunidad y él no se había quedado? Ah, lo que pasa es que no alcancé a terminar esa parte y efectivamente en esa instancia él se fue. Se fue un día viernes y ahí yo con mucha rabia le dije, olvídate que tienes hijos y todas las cosas que uno dice de la ira. Y me encontré con esa angustia de no saber qué iba a hacer el día lunes, que tenía que ir a trabajar y ahí llamé a mi mamá, mi mamá me dijo, no te preocupes, mi mamá vive acá en Santiago y ella viajó y por los dos años de pandemia se quedó apoyándome con el cuidado de mi hijo. De ahí para adelante, ¿cómo ha sido la relación entre ustedes? Porque de ahí el caballero dice que de esa fecha no ha vuelto a tener contacto con el hijo. ¿Por qué no ha vuelto a tener contacto? ¿Por qué no lo dejan o por qué no ha podido viajar? Ahora, hoy día, porque no sé qué me voy a encontrar allá. A ella en este mismo momento le puedo dar un ejemplo. Ella dijo, por ejemplo, de que lo de apagar la tele, si se fijaron, son puras cosas que tienen que ver con... De lo que come, a la hora que come, etc. Por supuesto que le voy a criticar si se le olvida a prepararle la comida. Se lo voy a decir, se lo voy a manifestar. Soy el papá de... Y si se le olvida a hacerle la comida... Ustedes usaron protección de identidad. Por favor, no sigan nombrando al niño. Porque la idea de la protección de identidad es para proteger al niño. O sea, lo que usted dice es que la discusión es que tiene con ella. Las diferencias que tiene con ella tienen que ver siempre con situaciones que afectan a su hijo. No es más que eso. Pero lo que me pregunta fue, ¿por qué no ha visto a su hijo? ¿Por qué no ha podido viajar hasta la Serena o por qué no lo dejan? No, porque ni siquiera me contesta nada. Hoy día, desde la última... ¿Quién le contesta el teléfono? El teléfono, todos los medios de comunicación no tengo... ¿No le ha contestado, no ha fijado, no ha coordinado las fechas? Lo que pasa es que en septiembre tuvimos una mediación judicial. Ya. Y en esa mediación se acordó... ¿Septiembre del año pasado? Sí. ¿Del 2021? Se acordó pensión alimenticia, la cual él tiene deuda, debe pensión. Se acordó que él viajaría a ver al niño, avisaría con cinco días de anticipación vía correo electrónico y solicitó videollamadas y algunos días. Ya, sí, tengo acá el acuerdo que llegaron ustedes en la mediación. Ya. Y respecto a la relación directa y regular, dice videollamada los lunes, miércoles, viernes, sábado y domingo a las 19.30. Sí. ¿Se han realizado esas videollamadas? Desde el primer día hasta hoy día, no. ¿Sigue avalado por teléfono alguna vez? ¿Y por qué no realiza las videollamadas? Porque en un principio se hicieron, pero fue un caos. Mi hijo me rompió un teléfono, lo botó, ponía monitos, no pescaba en sí la videollama. Él solicitó que fuera en su hora de almuerzo, cena, el almuerzo del estado en el jardín. 19.30, dice. Claro. Y en esa época en que se hizo esa mediación, mi jornada laboral terminaba a las seis y media, cosa que desde el primero de octubre cambió. Mi jornada laboral es de 12 horas, de 8 a 8, siete días por siete días libre. Y él un día comenzó a llamarme cuando yo estaba en mi jornada de trabajo y le dije que por favor, no estaba con el niño y le mandé el teléfono de mi hermana, le dije está con mi hermana en este momento, si quieres llámala ahí. Y ahí me empezó a hablar. A ver, seamos más precisos para poder solucionar el problema. Ajá. ¿Cuál es la dificultad para que el caballero pueda hacer videollamadas y hablar con su hijo? Lo que pasa es que en ese momento... ¿Cuál es la dificultad hoy? En ese momento, como él comenzó con esos problemas, yo lo bloqueé. Porque empezó a hablarme una cantidad de barbaridad de cosas que decidí bloquearlo. Y de ahí no he sabido más de él. ¿Y qué va a hacer? ¿Cómo resuelve esto? Esa es la idea de una nueva instancia. Mi intención es resolver si él quiere tener un vínculo con el niño. En eso está acá. Eso es lo que viene a pedir. ¿Cómo lo resolvo usted? Claro, que lo realice, pero de manera presencial. Que él viaje a verlo cuando él lo pueda. Pero eso es muy distante. ¿Cuántas veces puede viajar usted al mes a la Serena? Puedo viajar cuando sea necesario. Una cosita chiquitita con respecto a las videollamadas. Escogí el almuerzo o la cena. Es porque en ese momento todos ellos pueden estar haciendo su vida. Y conmigo almorzando, conversando, jugando, aprendiendo a hablar palabras. No sé si te ha dado tan buena idea entonces. Vamos a pedirle a nuestra psicóloga para ver a Lagos que ingrese. Porque hay varias cosas. La primera. Mira, no logro entender que para usted sea más complejo y más difícil acceder a una videollamada que a tener al caballero presencialmente en su casa. Si la dificultad efectivamente es con él, es mucho menos directo que esté en una videollamada a que esté presencialmente en la casa. Segundo, tampoco me parece coherente que un padre pretenda tener una relación con un hijo solo a través y exclusivamente a través de videollamadas porque no se construye ninguna relación de esa forma. Y es así como, Pamela, por eso pedí que ingresaras tú. Porque hay que entender primero la raíz. O sea, partamos por la postura de la madre. No quiero que haga videollamadas, lo tengo bloqueado al teléfono, pero si quiere que venga todos los días. Es irracional. Es medio lógico. A ver, es entendible que videollamadas con un niño tan chico es complicado. Porque los niños de esa edad no saben lidiar con esto. Me hace sentido esto y que se haya puesto a ver el video y qué sé yo. Sin embargo, acá hay harto más detrás. Esto tiene que ver también con la relación, una suerte de colusión que se ha ido generando entre ellos dos también. Ellos tuvieron muchas idas y vueltas. Terminaron y siguieron viviendo bajo el mismo techo. Después él iba y se quedaba todo el día. ¿Cuánto tiempo duró la relación en general? Ocho meses. ¿Cuál relación con ocho meses? Es que nosotros estuvimos pololeando aproximadamente ese tiempo. Después terminamos y seguimos viviendo en el mismo techo. Desde el 3 de noviembre hasta el 22 de diciembre del año siguiente. Es decir, el 3 de noviembre del 2015 hasta el 22 de diciembre a las 2 y media de la tarde. No, si me acuerdo de ese día. Si me acuerdo lo que le dije. Ya, del 2016. Terminé con ella. Pavela, te sigo escuchando a ti. A partir de eso se sigue generando esta suerte de relación en donde ellos dos al estar juntos generan este caos, por así decirlo. Y por eso que también se hace tan difícil esto de que Fernanda lo reciba en su casa, de que de alguna manera traten de llevar la fiesta en paz, se podría decir. O sea, siendo honesta, yo creo que cualquier relación que tuvo una relación, cualquier pareja que tuvo una relación y terminó esa relación, es difícil y es confuso. En dos años, ninguna vez pudo viajar a la serena de él. Pero ella no quiere que yo esté con él. ¿Cuánto debe? Puedo mostrar las transferencias de todos los meses sin tener mediación. Siempre me ha agredido físicamente. Es verdad que en dos ocasiones se produjeron actos de violencia de mi parte. No la acusé a los carabineros, la acusé a su mamá. Y esa conducta que él refleja de victimización lo hace siempre. Tú eres igual de mentiroso que ella porque ella me ha agredido más de dos veces. ¿No está viendo a su hijo? No. Me criticaba todo. ¿Cuánto tiempo duró la relación en general? Ocho meses. ¿Cuál relación? Es mucho menos directo que esté en una videollamada a que esté presencialmente en la casa. Segundo, tampoco me parece coherente que un padre pretenda tener una relación con un hijo solo a través y exclusivamente a través de videollamada porque no se construye ninguna relación de esa forma. Y es así como, Pamela, por eso pedí que ingresaras tú. Porque quiero intentar primero la raíz. O sea, partamos por la postura de la madre. No quiero que haga videollamada, lo tengo bloqueado al teléfono, pero si quiere que venga todos los días. Es irracional. Es medio ilógico. A ver, es entendible que videollamadas con un niño tan chico es complicado. Sí, absolutamente. Porque los niños de esa edad no saben lidiar con esto. Me hace sentido esto y que se haya puesto a ver el video y qué sé yo. Sin embargo, acá hay harto más detrás, ¿sí? Esto tiene que ver también con la relación, una suerte de colusión que se ha ido generando entre ellos dos también. Ellos tuvieron muchas idas y vueltas. Terminaron y siguieron viviendo bajo el mismo techo. Después él iba y se quedaba todo el día. ¿Cuánto tiempo duró la relación en general? Ocho meses. ¿Cuál relación? Como ocho meses. Es que nosotros estuvimos pololeando aproximadamente ese tiempo. Después terminamos y seguimos viviendo en el mismo techo. Desde el 3 de noviembre hasta el 22 de diciembre del año siguiente. Es decir, el 3 de noviembre del 2015 hasta el 22 de diciembre a las 2 y media de la tarde. No, si me acuerdo de ese día. Si me acuerdo de lo que le dije. Ya, del 2016. Terminé con ella. Ya, Pavela, te sigo escuchando a ti. A partir de eso se sigue generando esta suerte de relación en donde ellos dos, al estar juntos, generan este caos, por así decirlo. Y por eso es que también se hace tan difícil esto de que Fernanda lo reciba en su casa, de que de alguna manera traten de llevar la fiesta en paz, se podría decir. O sea, siendo honesta, yo creo que cualquier relación que tuvo una relación, cualquier pareja que tuvo una relación y terminó esa relación, es difícil y es confuso volver a vivir en la misma casa bajo el mismo techo. Aunque sea por temporadas cortas y además puede ser confuso también para el niño, ¿no? Sí, totalmente. No solo por la inconsistencia de la forma del cuidado, sino que también por este ir y venir. El tema es acá que yo tengo la percepción de que Fernanda cree que él no va a ir. ¿Y por qué? Porque hay antecedentes. Efectivamente, don Pablo tiene dos hijos mayores con quienes no ha generado un buen vínculo. Con la mayor tengo entendido que tuvo un poco más de relación. Con el segundo no ha tenido. Ah, entonces cuando usted me dice, prefiero que vaya, que haga videollamada, está en el fondo apostando a que no vaya. A generar un vínculo. A que no vaya. No, no, no. En el fondo mi intención, si él quiere generar un vínculo, que sea un vínculo sano. Que no sea a través de un teléfono, sino que comparta situaciones con el niño, mi hijo. ¿Y por qué no pueden ser las dos cosas? Netamente porque es muy pequeño para entregarle un teléfono. O sea, cuando él dice que antes él hacía videollamadas de buena manera, ¿verdad? No entregarse, pero puede ser una llamada corta, porque es una llamada de una hora, de dos horas. Porque en un niño tan pequeño, para ver, la atención es difícil mantenerla durante mucho rato. No, total. La atención de un niño de tres años no puede ser más de seis minutos. Eso es como el promedio que estábamos hablando, ¿sí? Lo que a mí, y lo que yo creo que es importante que usted entienda, es que ver la imagen del papá también ayuda. No ayuda a generar un vínculo. No nos vayamos en eso porque no reemplaza el vínculo para nada. Pero sí permite la familiarización con la figura, con esta persona, que el día de mañana lo va a ir a ver y ya va a ser una figura y que en algún minuto por lo menos tiene la imagen. Y eso sí ayuda. Y por eso es que es bueno, y por eso es que se genera cuando los papás viven lejos, se busca usar este tipo de vínculo para potenciar que cuando el papá puede ir a verlo, esto se genera de mejor manera. Ahora, hay otro punto que tocó el caballero. Dice, yo quiero que se haga todos los días la hora que el niño coma, para que cuando esté comiendo, esté conmigo. Es lo peor que puede pasar. Sí, porque está distraído con otras cosas. La hora de comida debería ser sin ninguna pantalla, ni siquiera la televisión, estas familias que prenden la televisión. Y además, no solo evita el vínculo que se genera con el resto, en donde debería ser una instancia de socialización, sino que, ojo, además, es precursor de problemas alimenticios posteriores. Porque los niños no aprenden a comer consciente y a estar consciente de qué es lo que estoy comiendo, cuánto estoy comiendo, y a ser conscientes de eso. Están pendientes de lo que están mirando y están comiendo por inercia. Exacto. Y los índices de obesidad en nuestro país son preocupantes. Así que todas estas cosas, por detallitos que parezcan, por chiquititas que parezcan, son un aporte. Y pueden ir marcando el desarrollo para esto. Entonces, punto uno. A ver, hemos visto lo de la relación con el niño, que puede ser presencial y además puede ser con videollamada de corta duración y no en los horarios de comer. ¿Entendió esa parte, cierto? ¿Puedo hablar? Por supuesto. Estamos todos conversando acá. Desde mi punto de vista, como papá lo dijo, el lugar más sagrado de la casa es el comedor. Es en el comedor donde un padre, una madre o unos hermanos ocupan un lugar en la mesa. Yo escogí el almuerzo, no porque prefiera... No, 19.30, dice el... No, 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 si yo pedí almuerzo o cena. Ella dio el horario, ella dio los días. El acuerdo que va ayer en el tribunal dice 19.30. Sí. Eso fue lo que dijo ella. Lo que acordaron, porque si ella lo propuso, usted lo aceptó. Por eso es un acuerdo. Bueno, entonces lo acepté. Yo sugería que fuera en el almuerzo. ¿Por qué? Porque el mismo argumento que han dado todos ustedes se les va por la tierra cuando ella prende la tele. Recién acaba de decir, recién ella acaba de decir... Por eso le dimos la explicación. Que yo le decía que o hacía atado o provocaba conflicto porque decía que apagaran la tele. Ya que usted corrige a la señora que no prende la tele, escuchó la frase completa, es que no encienda el televisor y que tampoco esté conectado al celular. Ninguna de las dos cosas le hace bien al niño. Y pensando en el beneficio del niño, que es lo primordial en los tribunales, aquí, y lo primordial que debiera ser para ustedes, no lo que usted quiera, ni lo que a usted le acomode, sino que lo que beneficia al niño no es una buena hora. O es antes o es después, pero no en la hora en que el niño se sienta a la mesa a comer. En relación a la estabilidad de, ok, la videollamada, pero en dos años, ninguna vez pudo viajar a la serena a verlo. O en más de dos años. El único que debiera preocuparse por eso, porque al único que le va a hacer daño, es a... Por eso. Si él no quiere ir y la señora lo quiera, que ojalá que desapareciera, es conveniente para los intereses de ustedes y el problema va a ser de él. Porque tener videollamadas con el niño, que se lo explicamos también, no reemplaza ni crea una relación con su hijo. Si usted no baja, no viaja ni siquiera una vez al mes a ver al niño, lo más probable es que con el tiempo el niño, lejos de extender la videollamada, la corte y probablemente ni siquiera la quiera tener. Porque para usted va a ser, para él, usted va a ser simplemente una imagen en un aparato. Eso. No va a ser más que eso. Jamás una videollamada ni una relación vía electrónica va a reemplazar una relación en persona. Si usted no se esfuerza y no ve a su hijo en persona, lo más probable es que su hijo en el futuro no quiera ni recibir las videollamadas. ¿Puedo hablar? Sí. Según el testimonio de estas personas, suena súper desfavorable. Sin embargo, cuando ella estaba trabajando, yo me fui a vivir a un departamento para poder llevarme al departamento, donde había plaza, había de todo. Pero ella no quiere que yo esté con él. El cuento no tiene que ver con que si yo viaje o no viaje a La Serena. Yo ya viajé a La Serena, lo he hecho en condiciones súper desfavorables. Él va a decir que me hago la víctima, pero yo no lo digo por hacerme la víctima. Caballero, no estamos repasando el pasado. Estamos viendo y verificando y tratando de llegar a un acuerdo para el futuro. Si usted no quiere seguir viajando a La Serena con las razones pasadas, el problema es suyo. Yo cumplo, y Pamela también, con el deber de explicarle. Lo que usted dijera y entienda de eso, usted ya está harto grandecito. Pamela, antes que te vayas, quiero hablar de otro punto, porque este acuerdo tiene dos puntos. Uno es la pensión de alimentos y el otro es la relación directa y regular. La relación directa y regular ya entendimos, ya explicamos, ya hablamos. El tribunal lo resolvió. Solo falta que ustedes lo dijeran y lo entiendan y lo pongan en práctica. Pensión de alimentos la está pagando 150 mil pesos. Siempre lo he pagado, salvo ahora último, que no. Ahora está, y es la primera vez en mi vida que me pasa eso. ¿Siembra la fecha, cuánto debe? En septiembre yo decidí comenzar un juicio porque nunca me pagó pensión alimenticia. Y en septiembre se acordó eso, de lo cual pagó octubre, noviembre, diciembre, y de ahí no pagó más. O sea, debe enero, febrero y marzo. Ajá. No. No. ¿Está mintiendo? Y segundo, puedo mostrar las transferencias de todos los meses sin tener mediación. ¿De qué le he transferido dinero a ella? De septiembre a la fecha tiene que depositar en la cuenta que el tribunal le indicó. Por lo tanto, el tribunal no va a sopesar si la señora firma algo o si usted ha firmado algo. Simplemente va a mandar a pedir una liquidación al banco y si la plata está depositada, se tiene por pagada y si no se ha depositado, se le tiene por deudor. Usted verá si quiere exponerse a ello. Pamela, ¿algo más que resolver? Nada más que pedirles que cada vez que tengan problemas entre ustedes, traten de salirse un poco de ustedes y piensen lo que fue bueno para este niño. Para su hijo siempre va a ser bueno tener contacto con los dos, lo más estable posible, sin discusiones de por medio, lo más tranquilo posible y ojalá de una manera periódica donde pueda haber una continuidad para que pueda generar una imagen del padre. Y lo último, a la madre, doña Fernanda, no sea usted la razón para la que el niño no pueda comunicarse con el papá. Si el señor sigue sosteniendo, sigue creyendo para el futuro que la videollamada es la solución, usted misma se va a dar cuenta que el niño solo va a sacar sus conclusiones, solo se va a alejar y va a ser el único que va a perder esa relación. ¿No la impida usted porque está haciendo un acto que la va a perjudicar y que no va a aportar en nada? Vale. Muchas gracias, Pamela. ¿Qué crees? De que eso que usted le está diciendo a él no es lo que yo pienso. Estoy suponiendo, si usted quiere, ya le expliqué, hágalo distinto. Vaya una vez al mes por lo menos, llámenlo, llamadas cortas, le hemos explicado reiteradamente. ¿Puedo tener la garantía de que allá ninguna de estas personas me hará algo en desmedro de mi persona, por ejemplo? No, no hay garantía de ese tipo en ninguna parte del mundo. Y con esto, cerramos la sesión.